Viva Aerobús, la aerolínea de ultra bajo costo de México, presentó ante medios de comunicación y junto con autoridades estatales de Quintana Roo, sus nuevas rutas regulares Cancún-San Luis Potosí y Cancún-Aguas Calientes, así como sus rutas de temporada Cancún-Juliacán y Cozumel-Monterrey. Cancún-San Luis Potosí iniciará el 11 de julio con dos vuelos a la semana, miércoles y sábado, a precios que inician desde $808 pesos en viaje sencillo. Por su parte, Cancún-Aguas Calientes, ruta icónica con la que Viva aterriza por primera vez en Aguas Calientes, comenzará el 13 de julio con dos vuelos semanales, lunes y viernes, con boletos desde los $868 pesos en vuelo sencillo. Del 11 de julio al 29 de agosto operará la ruta Varaniega-Cancún-Juliacán todos los sábados con tarifas que inician desde los $818 pesos en vuelo sencillo. Además, Viva Aerobús festeja su histórica llegada a Cozumel con un servicio distinguido por sus precios bajos, modernos, aviones y un enfoque en el cliente con la ruta de temporada a Monterrey, misma que estará disponible del 13 de julio al 31 de agosto con precios desde los $798 pesos.